casu reaparece y lanza una esponjosa indirecta para ángel aguilar hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv en redes sociales usuarios afirman que la exnome de cristian odal se habría mofado de la hija de pepe aguilar esta semana casu rompió el silencio para ofrecer su versión de lo ocurrido con cristian odal lo que habría molestado no solo a su ex sino también ángel aguilar casu señaló las supuestas mentiras que según ella aguilar dijo recordando que firmó con seguridad que a nadie le rompieron el corazón cuando la relación terminó así la cantante argentina expresó el dolor que sintió tras la ruptura con odal especialmente porque poco después él comenzó a salir con ángel aguilar aunque parecía que la situación se había calmado tras una transmisión en vivo en la que nodal defendió a su actual pareja casu reapareció lanzando una fuerte indirecta contundente este sábado poco después de que nodal defendiera ángel aguilar de las declaraciones de casu la mamá de su hija inti asistió a la marcha del orgullo en buenos aires argentina captando la atención por su llamativo atuendo a pesar de que en varias ocasiones casu ha manifestado no disfrutar de estar envuelta en controversias decidió romper su silencio después de cinco meses desde su separación de nodal el jueves pasado consideró necesario hablar pues asegura que se han difundido mentiras sobre lo que sucedió y enfatizó que fue ángel aguilar quien opinó sobre sus sentimientos algo que según ella sólo ella misma y sus amigas pueden hacer luego de la polémica desatada por sus declaraciones hacia la esposa de madal y el mismo cantante casu continuó con su vida compartiendo un adorable vídeo donde aparece junto a inti disfrazadas de mariposas monarca para halloween el sábado fue vista nuevamente en la marcha del orgullo luciendo una falda rosa con rellenos en los costados en cuanto al outfit una prenda semi-transparente del diseñador jampierre con rellenos en el exterior varios usuarios lo interpretaron como una burla hacia ángel aguilar a quien en ocasiones se ajustan de usar rellenos para aparentar más curvas algunos comentarios en redes sociales destacaron que este detalle con frases como te amé casu una indirecta directa con elegancia las esponjas un homenaje a ella buenísimo el disfraz lástima que hay gente que lo usan todos los días hasta las esponjas hasta las esponjas la sabe llevar como una diosa hasta las esponjas la sabe llevar como una dama no como otras lo entendí perfectamente jajaja eso casu preciosa y geforta como siempre de la gente que trabaja con rellenos en el mundo Gracias.